Los consejeros directivos de Ingeniería, Ciencias Económicas, Distrito Único y Agronomía Veterinaria comencemos a trabajar en este proyecto que lo que trata es de tratar de solucionar esta demanda de los estudiantes y de toda la comunidad académica que es por un lado tratar de utilizar un medio de transporte que sea más eficiente en términos ambientales y por otro lado el tema de la inseguridad que estamos sufriendo concretamente con el robo de las bicicletas. A su vez el proyecto lo que busca es también tener un uso más eficiente del espacio público porque vemos que muchas veces en galerías o en postes o distribuidas por el campus las bicicletas se encuentran por esta necesidad de inseguridad de que los estudiantes colocan en los lugares más cerca de sus aulas, en los que cursan, su bicicleta. Entonces la idea es un poco acomodada también eso. ¿En ese marco dónde tienen pensados esas zonas? La idea es en un primer momento del proyecto avanzar con un bicicletero en el pabellón 2. Esto se va a ubicar entre el centro de expendio móvil de la SAT, el colectivo que está estacionado, y el estacionamiento. Ahí más o menos tenemos delimitados un espacio de 30 metros por 10 metros. Va a ser como un rectángulo en el que pensamos que van a poder entrar 150 bicicletas aproximadamente. La idea también es avanzar con un proyecto integral que incluye también un espacio en el pabellón 4. Pero bueno, también estamos dispuestos a intercambiar opiniones con planeamiento y con presupuesto. Pero creemos que en términos presupuestarios la inversión es pequeña en relación al gran beneficio que la comunidad académica va a tener. Justamente el tema lo van a abordar con la gente de la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios. Así es, el proyecto ahora está allí. Hemos comenzado antes de presentarlo de igual manera, diálogos con ellos en términos de la viabilidad, inseguridad y demás. También creemos que es importante dotar ese espacio pequeño de buena iluminación, de cámaras y demás. Por eso también la idea es que esté cerca de Vedelía, de la vieja Vedelía. En ese marco es que estamos trabajando y esperamos que salga. ¿Es fácil o no, seguramente complejo, hacer un relevamiento poblacional de la cantidad de personas que vienen en bici a la universidad para tener justamente dimensión de qué es lo que hay que hacer? Sí, es muy complejo porque actualmente hay muchos lugares de estacionamiento de bicicletas. O sea, hay 10 plazas distribuidas en un lugar, 10 plazas en otro lugar. Entonces, como que es tan desperdigado que nos hemos tomado el tiempo también de hacer un relevamiento fotográfico del mal estacionamiento de las bicis. Pero creemos que, o sea, pudiendo ubicar, concentrar 150 bicicletas en ese espacio, vamos a estar bien para abastecer a la mitad de la universidad, en términos, digamos, desde la biblioteca Juan Fijoy hacia la derecha, lo que sería el comedor y demás. Pero eso es la idea del primer paso del proyecto.